Aquí tenemos otro horno de doble cámara, que este ya está en desuso. Llevamos años sin utilizarlo. Este le hizo el papa también. Ya se está rojando. Este es muy grande. Esto tiene de largo 2,01. Y de ancho, 1,75. Y esto lo que tiene es que aquí tiene un planchón y entonces el humo va por fuera. El humo va por las paredes por fuera. Se hace abajo el fuego y el humo va por fuera. El planchón este está sujeto a los lados y no toca esta cámara. Este tiene 1,10 de interior. Por 1,75 hasta la puerta. Y 1,50 interior. Antes tenía unos ladrillos refractarios, pero creo que se las han llevado ya. Y este lo bueno que tiene es que puedes echar cualquier tipo de madera. Porque echar cualquier tipo de madera y el humo que suelte no va a la comida. Lo bueno y lo malo. Este es muy grande. En este cabe unos cuantos corderos. Pues eso. Tú haces fuego allí y por aquí va viniendo el humo. Y el humo va por aquí, por dentro de las cámaras y sale por arriba por la chimenea. Y entonces el humo no entra dentro de la cámara de arriba. Donde seas. Por un lado tiene mejor, por otro lado tiene peor. Están floreciendo los árboles. Y es que hasta aquí. Tintín. Tintín. Este es uno de los hornos que ha hecho mi padre. Habrá hecho tres o cuatro. Este lo tenemos en el pueblo. Lo único malo para mí es que se tardaba en calentar. Y lo bueno es que es muy grande y que tapabas por arriba la salida del humo. Y duraba mucho tiempo el calor. De un día para otro duraba todo el día. Se está viendo el vídeo, papá. Mira. Se está cayendo el vino. Se ha torcido. Se ha secado y se está yendo para allá. Cualquier día se cae. Se ha secado entero. No, no. Lo podemos ver desde atrás. Yo no quise hacer este horno porque iba a ocupar mucho. y yo no tenía mucho espacio y luego para mí que tarda mucho en calentarse mi padre dice que no que tarda menos que el otro tiene sus cosas buenas y sus cosas malas Tintín, ¿dónde vas? Ya como no viene nadie pues se están rompiendo todo y se llevan todo Este es muy grande, muy grande Esto es para ponerte hacer pan y para ponerte hacer muchas cosas Bueno, y este es el horno de casa de la finca de mi abuelo Otro día enseño otro ¡Mmm! Está cayendo